Hola, bienvenidos a mi canal, el Loren Dix. Hola, bienvenido de vuelta a mi canal. Recuerda que tenemos capciones. Si tienes preguntas, por favor, hazlo en los comentarios. Hoy te traigo un DIY. Vestido sin coser para perrita. Y es un sorteo internacional. Quédate hasta el final para los requisitos. Aquí están todos los moldes. Los vas a encontrar por mis redes sociales o por email. En la cajita de información vas a encontrar todos mis datos. Vamos a usar tela de fieltro. Un polito que no usemos, que sea preferible de algodón. Tijeras, elástico, pistola de silicón caliente. Y este es el velcro o pega-pega que le llamo yo. Mira, este es el molde de la parte del lomo delantero. La tela tiene que alcanzarte lo largo. Vamos a doblar en dos la tela. Y vamos a colocar nuestro molde. Si quieres lo puedes pasar con un marcador, con tiza. O como yo, cortarlo ya de frente. Una vez que ya lo tienes, te va a quedar así. Ahora vamos a hacer lo que es la falda. La parte de abajo. Así que vamos a agarrar nuestro polito. Ojo, un polito que sea viejito, que le vaya a los colores o algo que te lo regalen. Y por ahí vas a poner el molde encima y lo vas a cortar también como yo. Si quieres de frente o lo pasas con tiza, como tú quieras. Ahora ya tenemos todo. Hasta el elástico. Este va a ser ajustado al pecho de tu perrito. Vas a medirlo tú con un centímetro o con una pitita. Y luego vas a medirlo junto con el elástico y lo vas a cortar donde tiene que ser, según la medida de tu perrito. Mira, esta es la parte delantera. Yo tenía un huequito ahí en la tela, así que me las arreglé. Y en lugar de amarrarlo al cuello, le vamos a colocar el velcro. Que este es un pega-pega. Que viene ahí con un poco de pegamento ahí. O le puedes poner pistola de silicona también un poco caliente. Lo que vamos a poner ahora es la falda. Vamos a pegar los dos extremos, como siempre. El extremo derecho, ahora el extremo izquierdo. Mira, con pistola de silicona con mucho cuidado. Una vez que ya tienes así, vas a empezar a hacer los pliegues de la falda. Mira. Y en cada pliegue vas a poner un punto de silicona y vas a ir presionando. Uno a uno. Luego vas a empezar a buscar todos los huequitos y vas a rellenar con más silicona caliente. Así como estás viendo en el video. Miren, esos huequitos ahí vas a asegurar. Ahora vamos a colocar nuestro elástico. Pero para que no se vea feo, yo he cortado dos pedacitos de fieltro que me sobraron. Así que vamos a pegar de esta manera el elástico ahí. Luego vamos a ponerle en el cuadradito de fieltro. Y vamos a tapar el elástico y mira que lindo se ve. Lo vas a hacer de igual manera en el otro lado. Tengo saluditos para Luz, Maylen, Romero, Arely, Cosio, Yoko y Jessy, Liana, Valentina y Estrella, María, Teresa, Gómez, Gómez, Rosby, Hernández, Ode y su perrita Sasha, Constance, Liderman, Natalie, Sempo, Alteca y su perrita Chloe. Mira, ya hemos pegado el elástico. Ahora vamos a pegar pues el brochecito para cerrar el cuellito. Y casi casi ya ves cómo está quedando nuestro vestido. Ahora mira, tengo tres pedacitos de fieltro. Vamos a hacer unos moñitos. Simplemente en el rectángulo coloco un puntito de silicona en el medio. Ahora vas a ver ahí. Y cierro con mis deditos unos segundos hasta que pegue. Y una vez que ya tenemos los tres moñitos, los vamos a colocar donde querramos. No olvides suscribirte, comentar, regalarme un like y compartir este video para que haya más oportunidad de ganar en este sorteo. Aquí tenemos el vestido terminado. Y este vestido rosado te cuento que era un vestido de bebita humana que le hemos transformado. El vestido humano es amarrado al cuello y el de Candy lo hemos hecho con un pedacito de velcro. Aquí está nuestra modelo. Ella es Candy. Para el que no la conoce, es una cotón de tuliar y es mi hijita. Estamos tan agradecidos por todo el amor que ustedes nos brindan por los comentarios en estos videos que hacemos para ustedes los sábados. Qué bien oportuno rifar, sortear este vestido. Es un sorteo internacional. Te deseo muchísima suerte. Sé que vas a ganar. Te voy a dejar todos los requisitos que tienes que hacer para poder participar en este sorteo internacional. Son solo cuatro pasos a seguir. No olvides ponerle hashtag QuieroGanarConLorentix. El día miércoles 16 de febrero, que es mi cumpleaños, diré el ganador o la ganadora. Espero ganes. Te deseo mucha suerte y nos vemos. Hasta la próxima.